Volvemos al Corsódromo Nolo Alías, Zamba Total, edición 2014. Así desfilaba la multicampeona. Arriba, arriba Me van a sentar, me da cabeza Me llevas, me da nariz Me tienes, loco, muy loco Muy loco, pero feliz Me tienes, me tienes, me la vas Me vas a sentarnos A sentarse, a sentarse A sentarse, con el cocho Me va, para arriba ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Me mata tu mirada! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Me lleva, me trae! ¡Me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Me mata! ¡Me 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 Bueno vamos arriba todo el mundo Sí ¡Gracias!